Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Luz de la luna en el mar Canta que ansio mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será